¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Fredstee y como pueden ver señores, vamos a empezar lo que es la campaña, el modo historia de Death Island Riptide. Pulse el botón Start, ok, vamos a ver qué onda. Si es que lo tengo bien entendido, hay un nuevo personaje diferente a los cuatro que había antes. Y si ajusta el brillo de la pantalla hasta acá puedes ver el logotipo. ¡Hala madre! ¿Cuál logotipo? Mmm... Hay algo extraño, o sea, yo en la pantalla de la capturadora puedo ver el logotipo, pero en mi pantalla, o sea, en mi tele, no lo veo. Ponte a ver, no les miento, ahí a duras penas lo veo, pero en la pantalla, o sea, ya de la capturadora, sí lo veo clarito. ¡Qué extraño, ¿no? Pues bueno, vamos a jugar al Death Island, nueva partida, como pueden ver es mi primera vez. Logan, este fue el primer personaje con el que pasé la historia del Death Island 1, claro está. Purna, Sion, Zambi... Oh sí, este es el nuevo. Soldado de la Fuerza de Defensa Australiana, experto en combate cuerpo a cuerpo, recuperación automática de las armas lanzadas, posibilidad de apuntar a varios enemigos en el juego, modo furia, resistencia al fuego... Mmm... ¿Importar personaje? A ver... Permítanme, permítanme, perdón. Ah, miren. ¿Vieron? No mal, me puedo importar personaje. Ay, uy, uy. Ja, ja. Ah... No, pero vamos, vamos a empezar desde cero. Me da ganas de probar este nuevo personaje, pero... Vamos a jugar con este... Logan, coreback profesional, retirado. Ay, güey. Ay, shut up, nigga. Vamos a comenzar. Ja, ja. Selecciona un conjunto de habilidades ya definido o elige personalizado para destruir tus puntos. Ay, aguantense, aguantense, por favor. Ay, pero no puedo cambiar. Oh, ya, 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 combate. Ataques de furia contra tus enemigos, sobrevivir más rápido. Vamos, vamos a equilibrado, equilibrado. Vamos a jugar en equilibrado. Si es que ustedes quieren que empiece la campaña con otro personaje diferente a este, ya sea con el nuevo o con uno de los otros, me lo dicen y yo inmediatamente empiezo la campaña con ese, me igualo a este episodio y empezamos desde ahí con ese nuevo personaje. Me daría ganas de probar el otro. Me daría ganas, pero no sé si es que ustedes lo desean, yo lo hago. Fácilmente lo hago. O quieren que importe mi otro personaje del anterior Dead Island. Del Dead Island 1, por así decirlo. Y pues bueno, prácticamente ahorita están contando lo que pasó. Si es que ustedes no han jugado el Dead Island 1, pues presten atención. Y más luego les digo yo. No, mentira. Prestenle atención porque prácticamente es un muy buen resumen. Vi el primer capítulo del Dead Island Riptide para ver si es que me lo compraba o no. Y está muy bueno, está muy bueno. Ay, como extraño este juego. Este juego lo que me gusta es que es un mundo abierto. Es un mundo abierto y puedes matar a los zombies con cualquier arma prácticamente. Puedes mejorarla. Mi arma preferida del anterior Dead Island, no sé si es que aún esté aquí. Pero era un machete. Un machete súper mejorado y era de trueno. Era de trueno, lanzaba truenos. O sea, no lanzaba de trueno, el machete era electrificado. Y no mami, ¿volaba la cabeza? Bueno, esa cura acabó de convertirlo en un gigante, maldito. Llego, nos juntamos con un prisionero que nos llevó de ahí en el helicóptero del colonel. Nos fuimos de esa isla de trueno al final. Y a todos los que intentamos salvarse de nuevo en Benoil... Bueno, ellos no lo hicieron. Excepto por esa pequeña chica, Nerima. Nos encontramos ese vaso de la nación justo en tiempo, porque estábamos casi fuera de petróleo. No podíamos creer lo que felices estuvimos de finalmente encontrar un lugar seguro. Ay, no sé cómo se pronuncia. Pero en formato digital. Y en formato digital no saben cuánto pesa. Pesa 2.7 GB. Tan solo es hito. Pesa 2.7 GB, o sea, casi nada. En comparación a otros juegos es casi nada. Ni el 20% creo yo. Entonces no sé si es que será muy largo este juego. Pero yo el de Daisman, el primerito, sí que era bastante, bastante largo. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaah! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! Ok, ¿por qué me los apresan? Ok, ¿suscríbete a mí? No, no puedo tomar ningún riesgo. Mi orden es de llevar a ti a la guardia y transporte a ti a una zona de cuarentena. ¿Y quién eres tú? Lípt. Col. Samuel Hardy. No te resiste y tú te va bien. Solo tenemos que asegúrate que no te poste. ¿No hay peligro? El peligro es en Benoit. ¿Tienes algún idea de lo que se pasa en el fondo? ¡Tienes algún idea! Nosotros esperamos que nos ayuden a cubrir los detalles. Ok, ¿es un tipo ricochón? ¿Tienes que se descanse de ella? Frank Serbo. Yo debería haber sabido. ¿Estás la persona en charge de este clúster, f***? Cuidado con este hombre. Este hombre vendría a su propia madre. Ya se pasa. Vendría a su madre si la tuviera. Ay, shit. ¿Puedo parecer como un c***o c***o? ¡Eso es un ciudadano de los Estados Unidos, hombre! ¡Tengo derechos de madre! ¡Vuelve, serpo! ¡Pero de ahí! ¡Ay, la mordió! ¿Esa nativa nos la encontramos en una misión? Y bueno, parecía que ella era inmune o algo así. No recuerdo muy bien. Una más inmune no va a hacer ninguna diferencia. Ahora, llevámele al labio. Puedes tener el comando sobre Pelanoi, pero en este barco estoy en charge y tengo mis órdenes. Tus órdenes son para seguir mis órdenes, colonel. ¿Puedes decirle a ti? ¿Qué onda con esos ojos? ¿Sí le ven el ojo derecho? ¡Es visco! ¡Es visco! ¿Lo vieron? ¿What the f***? Ok. Lo que sí no recuerdo, nadita, nadita, nadita de los controles. Prólogo. Mar de niebla. Lanzar un arma es útil para mantener alejado a un enemigo. Solo tienes que comprobar que no te quedes indefenso cuando se acerque a otro enemigo. ¡Ay, wey! No, mentira. Ahí son las de la isla con un nivel de amenaza muy elevado. Explorar, explorarla solo puede ser muy complicado. Oh, sí, algo que me olvidé. Este juego se puede también jugar en el modo cooperativo. Es una campaña entera cooperativa. Hasta cuatro personas. No sé si hasta cinco por el nuevo personaje. Pero yo que sé, pues hasta cuatro personas. Y está muy, pero muy bueno esto del modo cooperativo porque te pueden ayudar personas que no estés en tu propio nivel. Prácticamente puede venir alguien que ya haya acabado el juego al capítulo uno que quiera repetirlo y te puede ayudar prácticamente. Pero eso creo que lo voy a cerrar ya que... Hay una opción. Yo recuerdo muy bien que hay una opción en el menú de pausa para que cualquiera se pueda entrar prácticamente. Si alguien tiene el juego y está viendo que yo estoy jugando puede meterse. Pero eso no nos serviría. ¡Ay, qué onda con los ojos! ¿Qué diablos ha sucedido? ¿Es mi idea o está medio... medio borroso? ¿Quién eres? Ok, ese es el nuevo. No soy nadie, realmente. ¿Estás golpeado? ¿Cuánto tiempo ha sido? Llego suficiente. Supongo que no me afecta. ¿Estás inmunidad también? Así parece. ¿Qué? ¿Los te plantaron aquí para espiar en nosotros? ¡Cierto! Es un golpe de mierda como esto. Es todo parte de mi cobre. ¿Entonces te testaron también? Sí. Creo que están tratando de entender lo que todos nos hicimos. La historia de él me da intriga, o sea... ¿Cómo inicia él? Porque los otros, o sea, los cuatro, prácticamente salen de Bannoy en un helicóptero y llegan aquí. Pero ¿y él cómo llegó? ¿Tendrá una historia diferente? ¿Tendrá un inicio diferente? Me da intriga, me da intriga. ¿Qué? ¿Todo lo que sé? Todo lo que sé es que hay una blocada de milagros alrededor del archipelago. No hay nadie que pueda entrar o ir. Lo que sea que está pasando, no tiene nada que ver con los esfuerzos de las humanidades. Eso es bastante claro. Dios, aún estoy lleno de estos drogas. Está fumada. Está fumada. Dios mío, mi cabeza está matando ¿Dónde está todo el resto? ¿Has tomado mientras estaba fuera? ¿Dónde están todos? No, estoy solo Ok ¿Empezamos? Sí, punto de control Ok, con este pegaba Con este no recuerdo qué hacía Con este me agacho Ok, esto es mi arma Tengo que encontrar una forma de salir, ok Vamos a ir revisando eso, sí Porque quizá va a haber muchas cosas ¡Ay, qué susto! Espérense, espérense, espérense Oh, con este corro, ok, muy bien No hay ni un arma Fuck, vámonos De modo, me tengo que agarrar de putazos Oh, aquí hay algo, aquí hay algo ¿Qué es esto, qué es esto? Manguera flexible También lo interesante de este juego es que Puedes ir encontrando partes Como la manguera flexible También puede usarse para armar algo Para armar un arma También eso es lo que me gusta No hay nada Aquí había algo Yo lo vi O aquí Abrazadera O para mejorar tus armas Para reparar Para todas esas madres Puedes prácticamente encontrar las cosas Y por eso estoy yendo Y por eso estoy yendo Despacito Ya cuando tenga por lo menos un arma ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Jajaja! Necesito un arma ¡Ay, fuck! ¡Ah! Pásale, estúpido No puedo correr Ok, sangre Esto no me gusta Tiene que haber algo de aquí para Oh, ok Necesito buscar un arma Un arma Un arma Palanca Ok, con esto selecciono Sí, ok Todo bien, todo bien ¿Acá hay algo? No ¡Vámonos! Mantener pulsado Lo que sí le siento un poquito Como que La sensibilidad está demasiado What the fuck No veo nada ¿Cómo encendía la... Ok, aquí está Déjenme un reviso Por favor Déjenme un reviso Este juego tiene Un montón De misiones secundarias Las misiones secundarias La pasaré por mi cuenta Tal vez en Twitch TV Haga live streams de esto De las misiones secundarias Pero no estoy muy seguro Porque quise hacer live streams Antes y no valía Por alguna extraña razón No funcionó Mi internet Me trolleó Estamos perdiendo fuerzas Ey, no seas mamón Que los zombies vinieron acá Jaja What the fuck ¿Cómo llegaron los... Aquí hay algo Están todos muertos Inbéciles A huevo Tú diles Tú diles A ver Aquí Qué putas hay Oh, la mesita Reparar No, por el momento No necesito reparar Ah, ok Hay algo por aquí No, no hay nada por aquí Vámonos para acá Vamos a cambiar de arma Ya, ya me voy Ya me voy Ah What the fuck Está temblando todo No Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Botiquín, botiquín, botiquín Ah, que en la chingada coge ¿Cómo apago? Ok Bájate ¿Qué onda? Bájate, mother fuck Detén el flujo de gas Vamos a detener el flujo de gas Corre, corre También lo que me gusta de este... De este juego Es que prácticamente te ponen ¿A dónde tienes que ir? Te ponen en el mapa Unos pequeños puntos Que tienes que seguir Y vas allá Y ya Botiquín grande Como pueden ver Aquí está O sea, fuera un poquito más difícil Si es que no te pusieron Hay en algunas misiones Ok, ahora está despejado Ah, fuck, me caí Hay algunas misiones En las que sí te dicen Que tienes que buscar algo Y ahí sí no te ponen la... En el mapa Esas sí están medias cabrones Lo que recuerdo también Del Dead Island anterior Era que hay un montón de bugs Hay un putero de bugs Ok Esto no me gusta Ven, zombie, zombie, zombie Vaya nigga Ah, ah What the fuck ¿Qué, qué, qué anda Acabaste? Muerte Ese tipo me seguía dando De putas Ándele Ándele Ay, no me dio dinero Yo vi que me había dado dinero Pero qué más Ok, vamos a seguir Eh, hay alguna forma De entrar en esta Vamos a ver Permítame, veo Mmm, sí Ah, dígale ¿Qué, qué onda? Ya, gracias Ja, ja, ja ¡Ah! Mera Madrefocas Me encontré un desodorante ¿Para qué chingados Quiero un desodorante? Ok Tengo que irme de aquí Cuérate, estúpido Ok, aquí hay algo Vamos a abrir Uy, esto es lo que me encantaba Antes ¿Por qué no puedo coger los puños? Alguien que me diga Ya, ya los cogí Ay, los puños Sí me agradan un montón Aguantan 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 Vi algo aquí Vi algo aquí Vi algo aquí Vi algo aquí Algo aquí Algo aquí Botiquines A huevo Ok El color de un arma Indica su calidad Ok Y este estaba tratando De colarse en la En la super party ¿Dónde? No, no veo Oh no Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ja, ja, ja Fuck Muerte Gracias Aquí si tratan de coger dinero Es a lo loco Porque aquí van a necesitar Un chingo de dinero Para las mejoras Para Para prácticamente todo Este cuchillo es Muy bueno Ábrete, modefoca Digo Coja, modefoca Vámonos 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 No seas mamón Toma Ah, me infecté Ah, me infectaron Suave 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 Fuck you Ay De perra Ay, me caí No Me van a matar ¿Cómo se usaba el botiquín? No, 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 no Malo Malo zombie Malo Váyase Hijo de Muerte, muerte ¿Quién falta? ¿Quién falta? No mami Este cuchillo está muy bueno Está muy bueno Vamos a abrir Piezas del motor Batería grande Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? Batería grande Cinta Cinta ¿Para qué? No sé Algún rato Lo hemos de usar Vámonos No, mi malo Ay Atínalo Ay, no Manches Este cuchillo Está bien ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nunca lo vi Dinero Vámonos 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 ¿Qué onda? ¿Por qué no puedo correr? Ándele Ándele No mames ¿Sí vieron? Fáking cuchillo Tan cabrón Ándele Patazo Ándele Le volé algo Yo sé que le volé algo No sé Pero le volé algo Mante impulsado Vámonos A ti también Fáking, nigga Ay, güey ¿Por qué se prendió? No entendí Misión Actualizada Ok Vamos a dejar esto hasta aquí señores Como pueden ver ahí dice Cooperativa Playstation Network Jugadores 1 de 4 Y creo que lo voy a desactivar No sé aún Pues, pero bueno Muchas gracias por haberme acompañado No se pierdan la próxima parte Y ya saben Denle like favoritos Suscríbanse en el canal Y está muy bueno el juego Hasta luego señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video